Ahora, van a empezar ustedes otra clase de matemática. La clase de matemática, la clase de hoy, es acerca del plano cristiano. De repente, hijitos, no han podido ustedes encerrar la clase anteriormente, pero ahora van a encontrar un cuadro donde van a diferenciar dos líneas rectas. ¿Se acuerdan de las líneas rectas que estábamos trabajando? Ahora van a ver las líneas rectas, una en forma vertical. Pero van a ver qué es lo que sucede con esta línea recta. Le voy a pasar ahora un video. No, 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 mamá. ¿Vale? ¿Estás escuchando? Sí, sigue, moleto. ¿Vale? ¿Van a ver ahora un video? ¿Escuchó? Pero vamos a escuchar ahora la clase, ¿ya, mi amor? Sí, pero ¿es el libro de matemáticas o el cuaderno? Es en el libro de matemáticas, si tienen el libro en la mano, abran los libros en la página 40. Página 40. Página 40. ¿Qué más? ¿Qué más que los bebés, los bebés, sabías que escuchan, escuchan los ruidos y te recuerdan? Claro, escuchan la voz del papá y la mamá. ¿Eso sí, mis? Sí. Pero yo me lo recuerdo. Ya, ven. ¿Ese es ciencia? No, hijita, no. Hace una 40 de un libro de matemáticas. ¿A toda matemáticas? Sí. Ya, listos. ¿Qué más? No escucho nada. ¿Están viendo? Yo escucho algo, pero no saben. Libro de matemáticas. Tengo que salir en todo el libro. A ver, un ratito. Libro de matemáticas. Libro de matemáticas. Libro de matemáticas. ¿Listo? ¿Ese es el libro? Página 40 de matemáticas. ¿Libro de matemáticas? Página 40. ¡Libro de matemáticas! Espérate un ratito. Eh, me parece conocido. ¿Qué ha puesto mi hermana? Ya. Ahora, en el libro de matemáticas, a la página 40, vamos a hacer. ¡Matemáticas! ¿Libro de matemáticas? 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 ¡Libro de matemáticas! ¡Libro de matemáticas! ¡Libro de matemáticas! ¡Libro de matemáticas! Ya. Estoy silenciado. Ya. ¿Me están escuchando? Levante la mano, Emanuel, si me escucha. Bien. ¡Qué bueno! Entonces, se me están escuchando todos. Los he silenciado para que podamos trabajar. ¿Ya? En la página 40 del libro de matemáticas, ustedes pueden observar un cuadro. ¿Ve? Lo están observando. Un cuadro con líneas. ¿Sí? Y vamos a ver qué sucede con la línea. Lo están observando. La línea roja, que ustedes ven, la línea 40, es una línea que está paradita, que quiere decir que está en forma vertical. Paradita. Vertical. Y la línea que está hacia abajo, atravesadita, está en forma horizontal. Vamos a ver acá un videíto de qué trata esto. ¿Por qué está así? Vamos a ubicar puntos. Vamos a unir puntos. Así como ustedes encuentran puntos en las líneas rectas, aquí también hay puntos. Vamos a trazar puntos. ¿Y cómo es que se trazan los puntos? Quiero que observen, por favor, este pequeño videíto. Van a formar... 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 Ahora que la puedan escuchar este video. Van a formar... Van a formar... el cual se desarrollará la pantalla naval, el juego que utilizaremos para entender el concepto de par ordenado. La palabra par nos indica que utilizaremos dos elementos que llamaremos componentes, uno horizontal representado por números ubicados en esta fila y otro vertical representado por números ubicados en esta columna. Los que trafican números nos permiten ubicar la posición de nuestro barco. No pensamos en este barquito así que puedes aparecer tranquilamente, por favor. Bien, nuestro barquito es un mar de papeles. Aquí C es la columna de plantar y D es el vertical. Podemos escribir esta posición como C. Ahora pidamos al barquito que se desplace nuevamente. Nuestra posición horizontal es C y la vertical es 5. Nuestro barquito se mueve nuevamente y ahora está en la posición donde la componente horizontal es E y la vertical es 3. Pidamos que se mueva nuevamente y en este caso justo en la esquina tenemos la posición G horizontal 6 vertical. Muchas gracias, muchas gracias barquito. Bien, ahora variemos el juego un poquitito más. Cambiemos las letras por números. Esencialmente nuestro juego no ha variado. Pidamos al barquito. Pidamos al barquito que vuelva a hacer el mismo recorrido. Pero en este caso la posición será 3, 2. Se mueve otra vez. Ahora la posición será 3, 5. Ahora 5, 3. Y finalmente 7, 6. Gracias barquito, buen viaje. Ha sido de mucha ayuda para nosotros. Nuevamente cambiamos nuestro patio de juego. Estamos frente a un eje cartesiano. Si bien se ve diferente, seguimos teniendo una componente horizontal y otra vertical. Ubiquemos otra vez las posiciones del barquito. Nuestra primera posición había sido 3, 2. 3 la componente horizontal y 2 la vertical. Lo podemos representar en un punto. Utilicemos el otro punto. Utilicemos el otro punto. Cuya componente horizontal era 3 y la vertical es 5. Y también obtenemos este punto. Ahora la tercera posición que era 5, 3. Y la última que era 7, 6. Podemos relacionar estos puntos con lo que habíamos visto en el video anterior. Nuestro conjunto de partida está representado por la línea horizontal. Podemos también llamar los X a cada uno de sus elementos. Y podemos escribirlo de esta manera. Nuestro dominio son los números que indican la posición del barquito. En este caso, aparece en pantalla. Nuestro conjunto de llegada está representado por la línea vertical. Por supuesto que cada uno de sus elementos podemos llamarlos Y. Y está representado por este conjunto. Nuestro conjunto imagen está formado por los componentes verticales de cada una de las posiciones del barquito. Ahora lo vemos en pantalla. Observen detenidamente las posiciones en que se detuvo el barquito. En dos de ellas aparecen las mismas coordenadas. 3 y 5. Podemos entender ahora por qué a los pares se los denomina ordenados. La razón está frente a nuestros ojos. Si tenemos dos coordenadas y no nos interesa el orden en que las ponemos, tenemos un gran problema. Porque tenemos dos posiciones posibles. Pero si establecemos que la primera componente siempre tiene que ser la horizontal, o sea X. Y la segunda componente tiene que ser la vertical, o sea Y. No hay confusión posible. Si nos piden, por ejemplo, la posición 5-7. Ya sabemos que 5 pertenece al eje horizontal. Y que 7 pertenece al eje vertical. Es fácil ubicar el punto. Ahora, ¿qué hacemos con esos puntos? Y vamos a tener que esperar al próximo video para saberlo. Ah, hasta luego. Hemos visto que trabaja aquí dos líneas. Dos líneas. Una en forma de horizontal. Está echadita. Y otra en forma vertical, la que está paradita. ¿Ya? Ahora, ahora vamos a ver una hoja de trabajo. ¿Entendieron, niños? Sí. 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 Para formar un par ordenado, para formar un par ordenado, tenemos que usar simplemente dos líneas rectas. Una que está paradita, que viene a ser la línea vertical. Y la otra que está echadita, que viene a ser la línea horizontal. Horizontal. ¿Ya? Ahora, quiero que puedan observar ustedes. Están viendo esa hoja. Van a ver una hojita. Una hojita que luego yo le voy a compartir en WhatsApp. Le voy a compartir la clase. ¿Están viendo esa hojita? ¿Sí? Sí. Vean, esa hojita nos tiene una línea. ¿En qué forma es esta línea? La paradita. ¿Cómo se llama cuando está paradito? Así. Horizontal. Horizontal. ¿Pero es que se llama? Y la línea que está... Vertical. 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 Ay, que esto ya les dije perfecto hace un momento. Esta de acá es... Esta de acá es vertical. Y la línea que está echadita es horizontal. ¿Ya? A ver, otra vez. Otra vez. Esta de acá es... Está en... Vertical. Vertical. ¿Verdical. ¿Verdical? La paradita. Esta vendría... Vamos a ponerle una letra. Esta es la Y. La letra Y. La linea. ¿Ya? Y la línea que está aquí echadita es la que está en forma horizontal. Tal. Le vamos a poner una letra X. Esta es la letra. Esta es la línea llamada X. Sí. Pero ahora queremos hacer unir los pares ordenados. ¿Por qué pares ordenados? Porque tienen un orden. Miren ustedes. El barquito... Cuando vieron ustedes el video. Primero un barquito. El barquito estaba mostrándonos que formaba un punto. A ver, vamos a ver. El trayecto que hizo el barquito creo que fue el 3, ¿no? Se pasa de la línea horizontal. ¿Están entendiendo? Vamos a partir de la línea horizontal. Tres... ¿Cómo suena? Sube, 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 sube. Sube, sube. Sube, sube. Cuatro. Tres coma cuatro. Y aquí uno mi punto. Aquí hay tres coma cuatro. Miren acá lo que puse. En mi punto tres coma cuatro voy a dibujar una zanahoria. Entonces tengo que... ¿Qué lees? Tres coma cuatro. Ahí dibujé mi zanahoria. ¿Qué lees? Tres coma cuatro. Ahora, vamos a ver. ¿Qué lees? ¿Qué lees? En mi punto tres coma cuatro. ¿De dónde parto? A ver, Génesis. A ver, dime, amor. Génesis. Génesis. ¿De qué línea parto primero? ¿De la que está en forma vertical o la que está en forma horizontal? Génesis. ¿De qué línea voy a partir para formar mi paro ordenado? ¿De la horizontal o de la vertical? ¿Horizontal. ¿De la horizontal? Está la caja de la, ¿cierto? A ver, es de la horizontal y la vertical. Mira, Génesis. Oye, el efecto número de abierto es el numerito que está acá abajo. Mira, los números que están abajo. Voy a subir. No. ¿De qué paro ordenado voy a hacer seis coma cuatro. Subo, ¿hasta dónde? Hasta el 2, ¿viste? Hasta el 2, ¿viste? Hasta el 2. Primero pongo 6 y luego pongo el número 2. Ahí está, así como está acá, mira. Ya, 6, 1, 2. Allí voy a dibujar, ¿qué cosa? Un heladito, ¿viste? Un heladito. Qué rico. Uy, qué rico. A ver, vamos a ver ahora el par ordenado 1,9. A ver, voy a preguntar. A ver, Tiago. Tiago. Tiaguito. ¿Me escuchas? Bien. Sí. Tiago, voy a formar el par ordenado 1,9. ¿De dónde voy a elegir el número 1? De la línea horizontal. Muy bien, de la línea horizontal. De acá abajo, ¿no es cierto? 1. ¿Con quién va a ir? ¿Qué te hago? ¿Con quién va el 1? ¿Esto? ¿Con quién va el 1? Míralo. Con el 9, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Entonces? ¿Es para ordenado 1,9? ¿Qué te hago? ¿Escuchas? 1 con el 9,1 con el 9,1 con el 9. Muy bien, entonces, si he elegido 1 de la línea horizontal, 1, voy a subir hasta el 9, que es vertical. Ya lo vieron, voy a formar mi puntito, voy a dibujar, voy a poner un puntito y voy a dibujar, voy a poner uno. Por aquí, no voy a dar toda la pata. ¿Y cómo voy a dibujar? ¿Qué me dice que dibuja allí en ese cuadradito? ¡Un arbolito! Un arbolito, perfecto, muy bien, la mielita, muy bien, a ver, mía, ay, mía, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda está con nosotros. Mía, voy a formar el paro ordenado 7,5, el número 7, ¿de dónde lo voy a dibujar? Yo no lo voy a dibujar, pero no lo voy a dibujar, eso lo voy a dibujar, que no lo voy a dibujar, qué linda, 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 qué linda. Muy bien, voy al 7, primer número de la línea horizontal, 7 y subo. 7 al 5 Ahí pongo mi puntito en la espinita Ahí Y formo el paro En la castanilla 5 ¿Y ahí qué voy a dibujar? Un corazón ¿Qué voy a dibujar? Un corazón Muy bien, Daniela Un corazón Y ahora me voy al número Al paro ordenado 8,8 Ajá Entonces un poco de dónde Primer 8 8,8 La 8,8 Hasta donde 8,8 Entonces un poco cuadrado Pongo un punto Escribo 8,8 ¿Y qué voy a dibujar aquí? ¿Abrir? ¿En 8,8? Un lápiz Un lápiz, muy bien Entonces subo Y voy a dibujar allí Un lápiz ¿No? Hasta 8,8 Acá pongo mi paro ordenado Un lápiz Excelente Abril El paro ordenado Pongo 10,7 Estoy pasándome Tengo que regresar 10,1 Entonces es el mínimo 10,1 Listo Listo Entonces 10 Un paro ordenado Aquí voy a contar ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? Es coma ¿Qué? Aquí voy a dibujar Una manzanita Una manzanita Una naranjita Una naranjita Como que va a ser una manzana Así que es una naranja Parece manzanita La manzana tiene La manzana tiene algo Bueno ¿Cómo se llama? Bien Entonces ¿Entendieron el paro ordenado? ¿El plano cartesiano? Sí ¿Cómo se llama? Se llama El plano cartesiano Sí Yo te digo Entonces Están cortados Líneas Rectas Líneas Rectas Muy bien Las líneas rectas El primer número Para formar un paro ordenado El primer número ¿De dónde lo cojo? ¿De la línea horizontal o vertical? Horizontal Horizontal Perfecto Horizontal Y luego Uno los puntos Hasta el siguiente número Que me indica ¿Cuál? 6,2 6,2 Con el número 2 Con la línea La vertical Así La vertical Entonces ¿Cómo se llama todo esto? La última vez Última pregunta ¿Cómo se llama todo esto? Plano No ¿Cartesiano? Plano ¿Cartesiano? Bien Plano ¿Cuántas líneas utilizamos para formar un paro ordenado? ¿Cuántas líneas rectas? No Horizontal y vertical Perfecto Horizontal y vertical La que está en la que está en la que está en forma vertical Paradita ¿No? Y allí yo puedo unir juntos Un poquito Y formo mis pares ordenados Ahora En su cuaderno En su libro de matemática En la página 40 La página 41 La página 42 Y la página 42 La página 43 Sí A ver A ver A ver A ver Miren Observamos un libro Ahí hay líneas rectas ¿Verdad? Sí Bien 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 Entonces Ahí van a formar ¿Hasta qué próxima decisión dijiste? Es hasta la 43 Tres ¿Bien? Gracias Ahora Vamos a ver En la página 40 A ver Facialita Sí Escuchamos Lo levanta la mano Si lo escuchas Ya se me cayó Faciel Ya no quiere Tratir En la 41 No está Ya se me fue ¿No? En la 41 Ya Entonces A ver Génesis Génesis Sí Sí Mis Acá estoy Génesis Génesis Sí Mi amor Ya A ver Mira La página 41 ¿Qué dijiste? Es mis Mira El ejercicio Número 2 De la página 41 ¿Qué? Déjalo Mira El ejercicio Número 2 De la página 40 Hablan a la vez Y no me dejan escuchar La mía Sí Dice Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Ya A ver Después de que Miss Dina Todos Todos están Hablando a la vez Y no me dejan Escucharte A ver Voy a silenciar Así Así Ya está Ahora sí Me escuchas Sí Mis Ya Mira Tu página 41 ¿Listo? 41 Sí Acá Ya la estoy Viendo Ya En la página 41 Mira El ejercicio 2 Arriba Donde está El plano Cartesiano Con unos carritos Sí Ya 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 lo estoy Viendo Ya El primer Tim Están Ordenado Que está Formando El primer Carrito Azul Ya Tren 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 Profesora 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 ¿Me escuchas? ¿Sí? Te escucho Emanuel Pero espera Por favor Un momento Que está Participando Génesis A ver Es que no veo A todo Lo voy a poner En pantalla Y lo voy Ya No me escuchas Un momentito Emanuel Génesis Ya Génesis Cerró Génesis ¿Por qué? Génesis Ya Me estás Ya muy bien Génesis Hijita Mira El ejercicio Número Dos ¿Listo? Ahora dime ¿Qué par ordenado Sería El primer Carrito Azul Que está Abajo Sería Dos Coma Tres Dos Coma Tres Dos Coma Tres O Dos Coma A ver Con Ya subiste De abajo Dos Coma ¿Hasta dónde Subió El carrito? Mira El puntito Está uniendo Dos Coma ¿Qué? ¿Uno O tres? Mira El primer Carrito Azulito Que está Bajito Uno Claro Dos Coma Uno Muy bien Dos Coma Uno Ahora El carrito Que le sigue Un poquito Más arriba El rojito ¿Qué par Ordenado Sería? Tres Coma Dos Tres Coma Tres ¿Cuál Estás viendo Mi amor? Tres Coma Este A ver Génesis Dice este carrito rojo ¿Estás viendo Este? ¿Estás viendo Este? ¿Sí? ¿Sí? Ya te estoy Diciendo Te estoy Diciendo Este carrito Rojo Este Este Ese lo estoy Viendo Ya ¿Y dónde Está? A ver Comienzas con ¿Quién está Abajo Génesis En su línea? ¿Qué número Es ese? Cuatro Cuatro ¿Cuatro con quién? Con Cuatro Sería Con Cuatro Coma Dos Excelente Génesis Muy bien ¿Viste? Formaste un par Ordenado Cuatro Coma Dos Excelente Te felicito Mi amor Ahora A ver Vamos a pasar A ver Con otro Niñito A ver Que me pueda Espero que haya Entendido Génesis Anda Desarrollando Los demás Anda Desarrollando Los demás Ejercicios ¿Sí? A ver Vamos a ir Con Uy A ver Voy a elegir A ver A Velázquez Carlos Velázquez Ya te puse el audio Carlos Velázquez ¿Está Dando el ejercicio Dos De la página Cuarenta y uno? Sí Ya Dime Un par Ordenado Que veas Allí El carrito Verde A ver Emanuel ¿Qué par Ordenado Es el carrito Verde? ¿Qué patrón? Seis Como a dos Excelente Bravo Muy bien Sí Excelente A ver Voy a ir A ver Ariana 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 Olea Ariana Olea A ver Ariana Olea No está Ariana Ariana Olea Arianita Arianita ¿Tienes tu libro a la mano mi amor? Sí Ya Arianita Mira tu libro Mira tu libro La página cuarenta y uno Me vas a El último carrito Que está en la parte de arriba El último que está en la esquinita Este Mira Este ¿Cuál? Este El último carrito que está arriba, 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 arriba Y a ti Marianita ¿Qué par ordenado se ha formado allí? Elige el número ¿Qué? ¿Qué par ordenado es? ¿Qué par ordenado? ¿Qué par ordenado es ese? Nueve 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 ¿Con quién? ¿Con quién ha unido el nueve? Nueve ¿Con quién? A ver, mira tu línea Cuatro Vertical Excelente Arianita Nueve coma Cuatro Nueve coma Cuatro Nueve coma Cuatro Así es Muy bien Arianita Te felicito Te felicito Así vas entonces a ir formando los par ordenados en tu En tu libro ¿Ya mi amor? A ver Daniela Daniela Danielita Vamos a ver Vamos a ver en tu libro En tu libro ¿Qué par ordenado? En el ejercicio número 3 de la página 41 En la parte donde están las caritas de las niñas Ven para acá ¿Ya? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver ¿Sí? Ya Este Danielita ¿Qué par ordenado ha formado la niñita que está de colitas? 6,1 6,1 Perfecto Bravo Muy bien Danielita Te felicito Perfecto Ahora gracias a ti Te mandas Y vas a desarrollar tu libro ¿Ya? A ver Ahora voy donde Jamila Jamila Jamilita Contáctate Jamila ¿Listo? No te veo tu carita mi amor ¿Dónde está Jamila? Jamila Ay, 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 ay A ver Perdón Dos Ahí está Música maturana Dos ¿Ya? Ya Jamila ¿Ya? ¿Ya no te veo tu carita? Aquí estoy Jamilita ¿Me escuchas mi amor? Sí Ya Jamilita Mira donde están los niños En el ejercicio número 3 Sí De la página 41 Mira el niñito que tiene cabello rojizo Un cabello bien bonito Así como de mi querida Vidaíl Mira el cabello De ese niñito que está arriba Dime ¿Qué par ordenado ha formado ese niñito? ¿Qué par ordenado es ese puntito que está allí? Ah Es un punto nomás Un punto ¿Abajo? ¿Qué número está abajo? En la línea horizontal Ah Con el 1 Muy bien 1, ¿qué sería? 1, 3 Excelente Jamilita Ese es el par ordenado 1, 1, 3 1, Muy bien Jamilita Jamilita Una preguntita más Y al frente de ese niño Hay una niñita que está con su cabellito amarrado Una niñita Este, Morenita Linda, Preciosa Al frente de ese niño Mírala ¿Qué par ordenado está formando? Un 5 ¿Qué número ya? La línea horizontal Abajo 5 5 5 Ese es el primer número 5, 5,3 Perfecto Jamilita Muy bien Excelente Así vas a ir formando tus pares ordenados En En esos ejercicios de plano cartesiano ¿Qué hijita? ¿Sí? ¿Me entendiste? Perfecto Muy bien A ver Abigail ¿Me escuchas? Creo que ya va a terminar el audio Ya va a terminar nuestra clase Abigail Hola Muy bien hijita Hola ¿Cómo estás mi amor? A ver Abigail Otra vez La niña de cachitos Mi Abigail Querida ¿Qué par ordenado es? 6,1 Perfecto Muy bien Yamilita Este Abigail Ahora pasa a la página Pasamos a la página 42 Pasan a la página 42 En la página 42 Allí están las figuritas Más arriba En ese plano cartesiano Ahora ustedes van a mirar Y van a dibujar En la parte de abajo Están los dibujitos Que tienen que hacer Un ejemplo ¿Ya? Un ejemplo A ver La primera En el primer ejercicio Ahí abajo Que dice La flor La flor La van a dibujar ¿En qué punto? ¿En qué par ordenado? Abigail Mira la página 42 Mira la florcita Que está allí abajo La florcita Esa florcita amarilla ¿Sí? Ya ¿Qué par ordenado es ese Mi amor? 2,1 A ver ¿Estás entendiendo? A ver Este Abigail A ver Creo que está el audio Ah Ya No te escucho Mi amor Abby Bueno Ya Abigail No te escucho Hijita Tienes que reiniciar Tu audio Estoy reiniciando Tu audio Ya ¿Escuchas? Ya Abby No 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 te escucho Bueno Ya ¿Me escuchas Abby? Lo has silenciado Abby Abby lo has silenciado Mi amor Ya Ya Ahora sí Ya Abby Dime la última Este La florcita La flor En el punto 2,3 2,3 2,3 Quiere decir que vas a dibujar una florcita Arriba En el plano carteliano que esté arriba Mira, arriba Ya Ahí vas a dibujar una Flor En el paso 2,3 ¿Sabes cómo vas a hacer este ejercicio? ¿Verdad? Bien Ya Abby Muy bien Ya mamita Vas a desarrollar entonces Esos ejercicios que están abajo Van a dibujar En los puntos que se encuentran arriba A ver ¿Cale? ¿Dónde está? Dice El círculo ¿Dónde está el círculo? El ¿Cale? Está en el 15.1 Aquí ¿Me estás escuchando? ¿Cale? ¿Cale? Aquí está Hola, Dile Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Entendiste la clase, hijo? Sí Muy bien Muy bien Este, Calecito Vamos a la página 43 contigo ¿Ya? Vamos a la página 43 Ya En la página 43 Hay un osito Míralo al osito ¿Qué par ordenado está formando ese osito, Cale? Está formando 2,3 Perfecto Muy bien, Cale Entonces Te están preguntando ¿Está en el punto 2,3 el osito? ¿Sí? ¿O no? Sí está Sí Entonces vas a colocar Sí Sí está en 2,3 Le escribe sí ¿Ya? Así van a hacerlo los demás también Si ustedes observan en la página 43 Ahora les están preguntando El lorito Pregunto El lorito O papagayo Es un loro, ¿no? Alitas azules y pechito amarillo Está ¿En dónde está? ¿Qué par ordenado está formando el lorito, Cale? El lorito está en el 1,1 1,1 Pero ahí abajo dice ¿Está en el punto 0,1? No No Entonces allí ponemos No Pongan no Allí escriban no ¿Sí? Escriban no ¿Sí? Ahora vamos a buscar A ver ¿Qué más está por aquí? Ya mostré Irma A ver, Diego Diego A ver, Dieguito ¿Dónde está Diego? A ver, Dieguito Ya Miren, hijito Así desarrollas Ya, Cale Ahora voy a pasar a Diego Diego, ¿dónde estás? No te veo A ver, Miss Muy bien, Dieguito A ver, Dieguito Dime El tigre El tigre ¿Qué par ordenado está formando? En la página 43 Mira el plano cartesiano chiquito que está arriba El tigre ¿Qué par ordenado está formando? Sí Mira el número de abajo ¿Hacia dónde va el puntito? ¿Hacia abajo? ¿A qué número va en la línea horizontal? 5,3 Muy bien, Dieguito 5,3 Y abajo te está preguntando El tigre ¿Está en el punto 5,4? No No Entonces escribes No, ¿verdad? Escribes No ¿Entendió, mi amor? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Qué es? ¿Sí? Ya Ahora la tortuguita, Diego A ver la tortuguita ¿Qué par ordenado es? 5,1 Excelente 5,1 Entonces Ahí abajo te pregunta ¿Está en el punto 5,1? Sí Claro Está en el Ese es el par ordenado Que ha formado la tortuguita Entonces vas a escribir Sí ¿No es cierto? Muy bien Qué bonita esta clase ¿Verdad, Diego? Sí, Mix ¿Te gustó? Ya Entonces ahora ustedes Solitos Van a desarrollar En su libro de matemáticas Esas figuritas Que están abajo En la página 43 ¿Vieron? ¿Vieron? Todos miren La página 43 De su libro En la parte de abajo Que dice Día del logro Ahí van a desarrollar Esas figuras ¿Sí? Bien Yo tengo que cerrar Mis cielitos Porque ya va a ser Las 11 y 40 La clase ya terminó Porque tengo que entrar A una nueva clase Que no me van a ver ustedes Pero que tengo que grabarla ¿Ya, hijitos? Tengo que grabarla Para que luego ustedes Lo vean En la página del colegio